Continuando con la programación de RQ Galería, ya que nos llegamos a nuestro final de esta gran exposición, como me dice Aquiles, muy completa, Arte Final 2016, tenemos ese privilegio, diría yo, de tener a Aquiles Ortiz en este momento, que nos va a dar una referencia como crítico de arte y como gran conocedor de la materia, nos va a dar una conversación sobre cada uno de los autores y de la obra de los artistas. Esta pieza de la Góberto Becerrín, que es un escultor, él trabaja dentro de la geometría, el arte abstracto geométrico. Dentro hay una pieza blanca y la amarilla también es de él. No. No, es de otro artista. Bueno, allá adentro tiene una blanca y tiene esta geometría. Tenemos que pensar, para entrar en la historia, que el abstracto geométrico, el que lo inició históricamente, ya hablando de... porque si vamos a los dibujos de lo que hicieron los aztecas y los mayas y los incas, ya había geometría, pero la palabra abstracto geométrico no existía todavía. Vamos a hablar de Pierre Mondrian, que fue el que inició con el neoplaticismo el concepto del arte abstracto geométrico. Entonces, con este señor Mondrian, vinieron todos los demás, incluyendo Soto, Cusier, Alejandro Otero, Mateo Marabro, Juan Osubero, todos esos artistas venezolanos que han sido muy importantes para la historia del arte. Entonces, Dado Roberto trabaja dentro de la abstracción geométrica. ¿Cuál es el peligro de la abstracción geométrica? Que eso tiene que quedar perfecto. La abstracción geométrica no acepta ni un punto de duda. Por ejemplo, esta es una camisa abstracta geométrica. Si yo lo estoy viendo a él, pero aquí hay una manchita o hay un punto que donde no debe ir, se va a ver. ¿Por qué? Porque el abstracto geométrico tiene que ser perfecto. Perfecto. Si Lugo tira o no tira a una niña más o menos, nadie se va a dar cuenta. Si Lugo no quiere una pintura, le pone un dibujito más o menos, nadie. Eso no va a salir en primer término de discusión. Pero en la abstracción geométrica sí. El abstracto geométrico no trabaja la tela vertical, la trabaja horizontal. Usted ve a Soto, Curudier, Alejandro Otero, Osvaldo Zubero, todos estos abstractos geométricos venezolanos y latinoamericanos y mundiales ponen una mesa y sobre la mesa es que trabaja. ¿Por qué? Por el peligro de que la pintura que esté utilizando se desplace. Ese Lugo se lo puede dar un artista no geométrico. Pero el geométrico no se puede hacer Lugo. Entonces, cuando nosotros nos paramos frente a una pieza, en este caso tridimensional, geométrica, observamos primero si verdaderamente lo que él quiere plantear aquí, que es el movimiento que sube o baja, es dando la sensación de como si fuese un libro que se abre en el espacio. La idea se da. Después que la idea se da, uno se acerca a la obra para observar dónde están los detalles, vulgarmente hablando del empate. Si verdaderamente el empate funciona, si esa soldadura está bien hecha, son los pormenores que la crítica de arte va a observar. ¿Por qué? Porque se tiene que ir al todo. La pieza está muy interesante. Lo que observo es que podría tener un mejor acabado técnico. Y una de las cosas que no nos gusta es la ficha técnica de la obra o la firma del artista, en el caso de la escultura, no debe ir aquí en un primer plano, porque la firma es muy figurativa. La firma no debe estar por encima de la obra. Hay artistas que cogen un cuadro y le ponen la firma grandotota y cuando tú te paras frente a la obra, tu vista va hacia la firma. Quiere decir que la firma es más importante que el cuadro. Uno le recomienda a los artistas ir tratando de que esa firma esté a la derecha. ¿Por qué tiene que estar a la derecha? Primero que casi toda la mayoría la pone a la derecha. ¿Pero por qué? Es porque nosotros leemos de izquierda a la derecha. El que lee el contrario es el árabe. Nosotros vamos de la izquierda y terminamos la línea a la derecha. Esa lectura es la que uno hace del cuadro. Tú ves tu obra y después al final ves quién la hizo. En este caso cualquiera, Lugo, por decir, la artista que tenemos al frente, perfecto. Entonces tiene su explicación, si se quiere, desde el punto de vista universal. Aquí vamos a encontrarnos con una tela muy interesante, perdóname hermano, de un artista, Eugenio Martínez, él es el vejuma del Estado de Carabó. Es un joven ya veterano artista que lo hemos visto muchísimos años trabajando. Incluso vejuma era una gran fuente de arte. Ahí hacían el salón de arte de vejuma todos los años, organizado por la señora Tortolero, que era en aquel momento la directora del Ateneo. Lamentablemente, eso falleció cristianamente el Ateneo y falleció también el salón, que es el que permite que los artistas se confronten. Pero él siempre, en aquel momento, venía pintando unas naranjas. Él picaba la naranja por la mitad o la mandarina por la mitad y lo que se observa en el interior de la naranja o en el interior de la mandarina es lo que él perdió. Es una obra, si se quiere, dentro de una escuela muy del pop, muy elegante. Es una obra decorativa. ¿Quién de ahora es el más decorativo que antes? Es una obra muy completa, los elementos de la composición están claros, el artista se nota que se domina lo que es el color, la línea y la forma. Es una forma eminentemente figurativa, pero ya no la figuración clásica. Es un poco más contemporáneo. Está bien elaborado el cuadro, una gran prestancia y, bueno, se observa que el artista que la realizó es un profesor que tiene varios años trabajando. Aproximadamente, yo lo conozco él hace unos 40 años y entonces, en verdad, ha ido manteniendo poco a poco su lenguaje. Y bienvenido sea. Hay colores muy brillantes que son los que van a determinar en una persona como yo, que es muy decorativo, porque llama mucho la atención algunos colores por encima de otros. Estamos observando en una instalación. Antes que nada él no es pintor, por lo menos esto que estamos viendo. No es pintor, es un dibujante. ¿Cuál es la diferencia mínima entre un pintor y un dibujante? El pintor le da fuerza al color. Cuando tú te paras frente a la obra, lo que se te viene encima son los colores. Y el dibujante es lo contrario, le da más fuerza a la línea. Lo que se te viene encima son líneas. Él utiliza la línea coloreada, es verdad. Aquí vemos un juego de colores, pero cuando me enfrento a la obra, lo que hay es línea. Y es más, en él hasta la instalación son líneas que van a unir todos los diferentes elementos de su trabajo. Entonces, Adelie va a jugar dentro de lo que es un dibujo, un dibujo muy expresionista. ¿Por qué decimos expresionista? Nos vamos a la historia del arte. En 1874, Monet pintó un cuadrito que se llamó Impresión del Sol Naciente. Con ese cuadrito nace el impresionismo. Perfecto. Pero inmediatamente que nace el impresionismo fueron naciendo varios ismos. Salió el neoimpresionismo, salió el post-impresionismo y salió el expresionismo alemán. ¿Por qué sale el expresionismo alemán? Porque los franceses habían creado el fobismo. Por eso es que muchas veces uno ve y dice en un libro de arte está la frase que dice el expresionismo francés. El expresionismo francés está hablando del fobismo. Y los alemanes crearon el expresionismo con la fuerza del dibujo. Fue importante para la historia del arte el nacimiento del expresionismo porque ahí le dieron fuerza a la caricatura, a la crítica, a la burla de la situación económica, política y cultural que se estaba viviendo a finales y a principios del siglo XX. Aquí vamos a ver esta pieza de Rolando Quero. Gracias. Esta pieza entra de la extracción pero la extracción puede ser una extracción geométrica como la estructura que vimos o puede ser una extracción informalista. ¿A qué llamamos informalista? Porque es el artista se para frente a la obra y entonces va a gesticular a darle el movimiento que él desea darle. pero buscando el equilibrio visual de lo que él está planteando. Si él aquí pone amarillo, el amarillo es muy fuerte del color, entonces hay que buscar en oposición un color que equilibre con el amarillo. si usa el negro es el negro y si usa el color es el color es el color es el color pero él tiene que tratar de buscar él lo que maneja son cuatro elementos en la composición color, línea, textura y forma. Con esos cuatro elementos en la composición él tiene que buscar que el espectador cuando se pare frente a la obra no se distraiga. Este es un trabajo de Lugo fíjense que este trabajo de él del compañero fíjense que básicamente él maneja el dibujo la línea pero pasa a ser un pintor con características de dibujante ¿por qué? porque la línea está en un segundo plano aquí lo que son los toques muy muy divisionistas como lo llamaron los neoimpresionistas porque existió en el momento dos tipos uno sintió el puntillismo que era elaborar un cuadro a base de puntos pero ya cuando no es punto sino son pinceladas largas como en este caso entonces se llamó el divisionismo dividir dividir la línea en el espacio esto fue lo que pasó en este trabajo bueno el amigo Lugo allá adelante tenemos unos tres y aquí se maneja casi lo mismo ¿ok? es una obra muy importante muy interesante lo que le resta lujo es terminar el acabado en la obra no se debe observar estos detalles la madera picada esto tiene que terminarlo ¿entiendes? los detalles de la franquilla que termine completo lo que va a una línea termine la línea que es lo que llamamos el acabado no hay necesidad de ir a una marquetería no son detalles elementales que se pueden subsanar y la obra queda más completa Ramón Belisario es uno de nuestros artistas más importantes del país él fue el director de nuestra escuela Asturo Michelena de Valencia tremendo dibujante aquí se está saliendo un poco del dibujo que ya vamos a ver en otras piezas y entra a formar parte del pintor porque aquí fíjense que lo que es el el desplazamiento del color en el espacio tiene mucha fuerza y él maneja aquí en esta en esta pintura fíjense lo que llaman la alternabilidad esta es una línea luego viene este espacio que no tiene que ver con el anterior luego viene una que tiene que ver con esto pero más o menos se parece y luego viene otro espacio con otra forma entonces lo que llaman la alternabilidad de la línea espacial en la superficie del artista entonces ahí él si él elimina estas líneas negras que están acá a nosotros como espectador se nos hace un poco difícil pasar de aquí a aquí entonces él nos invita a entrar a la línea a la hora que llega y va desplazándola está horizontal y cae esta vertical y así fluyecivamente en el espacio no 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 Gracias por ver el video